Pronto Jesús volverá. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra cuarta presentación titulada La profecía más larga y espero que no sea la presentación más larga tampoco. A los que están viendo por internet un cordial saludo también que Dios los bendiga a medida que estudiamos su palabra. Antes de continuar necesitamos orar porque la invitación que voy a hacer hoy en el nombre de Cristo Jesús es para los valientes. Así que vamos a inclinar los rostros para hablar con el Señor. Querido Padre Celestial te agradecemos una vez más por la vida que tú nos das por la oportunidad aún de tomar decisiones para vida eterna. Gracias querido Dios por el estudio de tu palabra porque a través de ella podemos tener esperanza de que hay un futuro mejor esperanza de que no todo está perdido esperanza de que en ti podemos vencer cualquier situación. Gracias querido Dios. El tema de hoy es un tema muy importante pedimos querido Dios la presencia de tu Espíritu Santo que nos ayude a entender que nos ayude a aceptar la verdad de nuestros corazones y que nos dé la valentía para aceptar tu llamado y la invitación que viene de parte tuya porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. La profecía más larga veamos cuál es esa profecía Habíamos mencionado los lugares del santuario recuerdan en el atrio que es la parte de aquí afuera se hacían una serie de ceremonias verdad se sacrificaba el cordero se lavaban las manos y los pies aquí en este lavadero todo eso simbolizaba el ministerio de Cristo en la tierra esos tres años y medio de ministerio de Cristo en esta tierra en un lugar donde todos los seres humanos podían ver a Jesús por eso todos podían ver lo que sucedía aquí en el atrio pero lo que sucedía en el lugar santo y en el lugar santísimo este es el lugar santo y este es el lugar santísimo todo eso representaba el ministerio de Cristo en el cielo es decir lo que Jesús haría después de volver al cielo después de su resurrección por eso nadie podía ver detrás del velo tan solo podían seguir al sumo sacerdote por fe de igual manera nosotros seguimos por fe a Jesús mientras Él está en el cielo en el templo celestial ministrando por nosotros Él ya terminó su ministerio en el lugar santo ahora está en el lugar santísimo y está pronto a terminar cuando Él termine vendrá para recogernos habíamos explicado lo que significaba el continuo el continuo es el continuo la continua intercesión de Jesús por nosotros no para día y noche tú puedes acercarte a Jesús en oración pedir perdón confesar cualquier pecado e inmediatamente transferirlo esa culpa ese pecado al santuario celestial a través de la sangre de Cristo y así librarte de la culpa y poder dormir en paz que linda es la paz no tener una conciencia limpia no hay nada más lindo que eso luego explicamos que como el santuario se entre comillas contaminaba con este registro de pecado diario 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 tenía que haber una ceremonia de purificación en la cual se juzgaba al pueblo de Dios porque los que no habían confesado sus pecados que pasaba se les echaba del campamento pero los que habían confesado sus pecados ya no tenían la culpa sobre ellos esos registros de pecado eran removidos del santuario por el sacerdote el sumo sacerdote y luego los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío que representaba a Satanás de esa manera el macho cabrío que representaba a Satanás era llevado lejos del campamento y así todos se consideraban libres de pecado limpios limpios exactamente el santuario era purificado y el pueblo había sido juzgado en otras palabras el juicio de Dios y la purificación del santuario son la misma cosa ok ese era el servicio anual que se hacía en el pueblo de Israel y que descubrimos que Jesús hizo una sola vez empezando en cierta fecha que ahora vamos a encontrar hebreos 9.24 dice porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano ese santuario del desierto no ahí no entró Cristo que era simplemente una figura del verdadero que está en el cielo sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios ¿recuerdan? la vestimenta del sumo sacerdote como llevaba las doce piedras en el pecho esas doce piedras nos representan a ti y a mí somos parte del Israel espiritual y Cristo nos lleva aquí en su corazón cuando se presenta ante el Padre nos lleva en el corazón porque está abogando por nosotros está está mostrando que su sangre fue suficiente que él ya pagó el precio por nosotros y si lo aceptas entonces tus pecados van a ser removidos como si nunca los hubieras cometido que lindo ¿no? poder empezar en cero es hermoso bueno así se representaba entonces en el santuario terrenal la mediación de Cristo o el ministerio de Cristo en el santuario celestial ¿ok? lo de la tierra era solo una representación un símbolo lo del cielo eso sí es lo verdadero lo de la tierra era simplemente para entender el plan de salvación bueno sigamos primera Timoteo 2.5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre no existe ningún ningún otro hombre o mujer por más santo o santa que puedan ser nadie es mediador solamente Cristo Jesús y durante la edad media como ya vimos el cuerno pequeño que descubrimos que es la iglesia católica romana o el papado reemplazó la mediación de Jesús en el santuario celestial por un sistema de mediación humana es decir para librarte de la culpa en vez de ir a Jesús tu sumo sacerdote y tu mediador ahora no ahora te enseñan que tienes que ir a la iglesia y confesar tus pecados a otro ser humano para que él te perdone y eso no es bíblico así la verdad de Cristo la verdad de su ministerio en el cielo fue tirada por tierra como decía Daniel estoy simplemente haciendo un pequeño resumen luego vimos este cuadro ya completo ¿verdad? donde al comparar las profecías de Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 descubrimos varias cosas pero lo más importante que el juicio de Dios es lo mismo que la purificación del santuario y que si descubríamos cuando empezaba la purificación del santuario podríamos saber cuando empezaba el juicio de Dios ¿no les parece importante esto? ¿verdad que sí? habíamos descubierto también que antes que venga Cristo antes que se establece el reino de Dios tiene que suceder el juicio de Dios primero el juicio después su venida cuando termina el juicio Jesús viene no es que cuando Jesús viene empiece el juicio ahí ya es muy tarde primero el juicio lo cierto es que la verdad que Roma Papal había estado pisoteando por años tenía que ser restaurada y aclarada y vindicada en la mente de los seres humanos pero ¿cómo va a pasar eso? pues te das a dar cuenta ¿cómo? cuando haga la invitación al final de esta presentación según Daniel 8 versículos 13 y 14 esta restauración de la verdad esta purificación del santuario ocurriría con la purificación del santuario voy a repetir esta restauración de la verdad ocurriría con la purificación del santuario vamos a repasar ese versículo Daniel 8 13 y 14 entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? en otras palabras ¿hasta cuándo Dios mío vas a permitir que el cuerno pequeño siga pisoteando tu verdad y persiguiendo a tu gente? y la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado cuando el santuario es purificado la verdad del santuario también es restaurada en la mente de los hombres y el simple hecho de que hoy día estamos hablando de esta verdad quiere decir que ya fue restaurada la pregunta es ¿cuándo? y si encontramos cuando vamos a descubrir también cuando empieza el juicio de Dios entonces ¿será que la purificación del santuario ya empezó? así es si esto es cierto entonces el juicio de Dios ya empezó es decir estamos viviendo en el día del juicio ¿y qué hacían los israelitas en el día del juicio? estaban fuera comprando vendiendo trabajando ¿qué hacían? examinando su corazón ¿así vivimos hoy? o vivimos como si nada sucediera si estamos viviendo el día del juicio tenemos que vivir una vida de constante examinación estamos honrando a nuestro Dios o es que existe algo en nuestra vida que lo deshonra así debemos vivir todos los días porque vivimos en el día del juicio bien vamos a seguir contestando las preguntas que nos hicimos ¿cuándo es que empieza este día del juicio? la purificación del santuario Mateo 24 14 un versículo muy conocido por todos nosotros ¿no? dijo Jesús y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ¿ok? con esto en mente Mateo 28 19 y 20 también en palabras de Jesús por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas no algunas sino todas las cosas que os he mandado y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿quién tenía que predicar este mensaje? ¿quiénes? ¿los ángeles? nosotros ¿no? si tú eres un discípulo de Cristo tú tienes que predicar ese mensaje eterno a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ustedes saben que yo como pastor cuando estoy dando un estudio bíblico no estoy cumpliendo mi función de pastor estoy cumpliendo mi misión como discípulo de Cristo y si tú eres un discípulo de Cristo tú también tienes que estar compartiendo la palabra de Dios dar estudios bíblicos compartir la palabra de Dios no es la función del pastor solamente es la función de todo discípulo de Cristo ese último mensaje que se predica a todo el mundo es dado por los discípulos de Cristo no por los ángeles no por los pastores por todo discípulo de Cristo muy importante y que dice el mensaje Apocalipsis 14 versículo 6 ahí está el mensaje el evangelio eterno como dijo Jesús este mensaje dice vi volar por en medio por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo no es este el mismo evangelio del que hablaba Jesús en Mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo dijo Jesús este es el mismo mensaje el mismo evangelio el evangelio es eterno no cambia siempre fue por la gracia la salvación nada ha cambiado este es el mismo mensaje que hablaba Jesús que sería el último mensaje antes que venga el fin y que dice ese mensaje vamos a leer el siguiente versículo Apocalipsis 14 7 diciendo a gran voz temed a Dios en otras palabras respétalo no es que le tengas miedo témele es decir respétalo y dadle gloria dadle gloria significa obedécele así es como damos gloria respetándolo obedeciéndolo ¿por qué? dice porque la hora de su juicio llegará algún día ah ya llegó entonces o sea que cuando predicamos este último mensaje lo que tenemos que decir es que la hora de su juicio ya llegó ya empezó entonces y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas como se adora al creador guardando el día que lo reconoce como su creador no es cierto porque acá no dice y adorada aquel que resucitó el domingo aquí dice adorada aquel que creó los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay allí fíjense que el juicio ya empezó el mensaje que se predica por última vez antes que Cristo venga es que el juicio ya empezó entre otras cosas como ven aquí pero cuando empezó el juicio hasta ahora no hemos contestado esa pregunta sigamos estudiando vamos a ver Apocalipsis 22 versículo 12 dice aquí en palabras de Jesús he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra un galardón es una recompensa algo que te mereces o no te mereces y para saber si te lo mereces o no primero tiene que haber un juicio una investigación te arrepentiste aceptaste a Cristo aceptas su pago por tus pecados entonces aquí vengo con tu galardón ¿cómo puede Cristo venir la segunda vez y darte tu galardón si no te ha juzgado primero? por eso el juicio de Dios sucede antes de su segunda venida ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? muy bien obviamente entonces el juicio empezó antes de que Cristo venga pero todavía no hemos contestado ¿cuándo? pues sigamos estudiando Daniel ahora si vamos de vuelta a Daniel capítulo 8 versículo 1 y ya lo hemos visto ¿se acuerdan? este capítulo acerca de la visión del carnero y el macho cabrillo vimos lo que significa pero ahora vamos a ver lo mismo desde otro desde otro ángulo vamos a aprender dos palabras hebreas jazón y maré ¿ok? jazón y maré vamos a ver la diferencia el problema es que las dos palabras hebreas se han traducido como visión pero en realidad son dos palabras diferentes ahora vamos a notar dice Daniel 8 1 en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí Daniel después de aquella que me había aparecido antes la palabra visión es la palabra jazón y los versículos del 1 al 12 describen esta visión o esta jazón ¿ok? jazón significa visión es la visión acerca del macho cabrillo y del carnero que ya vimos antes eso va hasta el versículo 12 pero ahora los versículos 13 y 14 nos muestran una conversación entre dos seres celestiales dice aquí entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado ¿hasta cuándo durará esta jazón esta visión? están hablando de la visión pero a esta conversación de los versículos 13 y 14 la biblia no le llama jazón le llama maré y ustedes dirán ¿y eso qué importa? si importa mucho porque Daniel entendió toda la jazón pero no entendió la maré cuando a veces leemos que Daniel no entendió la visión pensamos que no entendió nada y que la explicación que le da el ángel acerca de lo que no entendió es de todo no hay una cosa específica que él no había entendido y eso es la explicación que vamos a estudiar hoy día así que los versículos 13 y 14 son esa conversación y la biblia en Daniel 8 versículos 16 y 26 describen esta conversación no como jazón sino como maré que no es lo mismo jazón es una visión maré es muy parecido es como una aparición o una escena veamos entonces los versículos 16 y 26 para ver cómo se refiere la biblia a esta conversación de los 2300 días y cómo le llama maré Daniel 8 26 dice la visión que es la palabra maré la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión dice otra vez pero no se refiere a la conversación sino a toda la la profecía guarda la visión la jazón porque es para muchos días se va a cumplir durante muchos días en otras palabras jazón es la visión del carnero y el macho cabrío pero maré es la conversación de los versículos 13 y 14 con respecto a los dos a las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario la profecía debía abarcar hasta muchos días en el futuro como dice aquí el versículo 16 también dice y oí una voz de hombre entre las riberas del ulay que gritó y dijo Gabriel enseña a este a Daniel la maré por qué no la jazón porque jazón ya lo había entendido Daniel Daniel había entendido perfectamente quién era qué cosa era el carnero qué cosa era el macho cabrío qué cosa pasaba todo lo había entendido ya pero la parte de la conversación esa parte donde un ser le dice al otro hasta cuándo va a suceder este pisoteo de la verdad por el cuerno pequeño hasta cuándo y la respuesta que dice hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado todo eso dejó a Daniel totalmente confundido y muy preocupado esa era la única parte que Daniel no había entendido la maré los versículos 13 y 14 hasta aquí todo bien muy bien sigamos 2300 tardes y mañanas 2300 días en realidad son en profecía 2300 años por eso decíamos esta es la profecía más larga 2300 años para los que no estuvieron aquí en la primera presentación aquí simplemente hay unas muestras de cómo Dios utiliza el símbolo de un día para referirse a un año números 1432 dice llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día cuando Dios quiere decirnos un año nos dice un día en profecías Ezequiel 4.6 dice día por año día por año te lo he dado en vez de decirte cinco años Dios te dice cinco días en profecía y un ejemplo más Levíticos 25.8 dice de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte 49 años ¿por qué? porque siete semanas tienen 49 días y como son días proféticos son 49 años o sea en profecía un día ¿qué cosa es? un año por lo tanto dos mil trescientos días proféticos ¿qué vienen a ser? dos mil trescientos años un tiempo muy largo un día profético es un año literal ok con esto en mente vamos a volver a Daniel 8 versículo 27 después de escuchar esa conversación y la respuesta que se le da a la pregunta de hasta cuándo vas a permitir esto Dios oh hasta dos mil trescientos días y luego el santuario será purificado Daniel se queda muy preocupado miren acá lo que dice y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalesí atendí los negocios del rey pero estaba espantado ¿a causa de qué? de la maré ok a causa del versículo trece y catorce que no podía entender y ahí dice exactamente y no la entendía ¿está bien claro? ¿bien claro lo que Daniel no entendió? muy bien ¿por qué Daniel estaba tan preocupado? bueno había una profecía dada por Jeremías que decía que los israelitas iban a ir cautivos a Babilonia por setenta años Daniel estaba estudiando esas profecías y estaba contando el tiempo y más o menos faltaban unos diez a doce años para que ellos salieran o para que los setenta años se cumplieran y ellos pudiesen regresar a Jerusalén cuando Daniel escuchó que el templo sería purificado él inmediatamente pensó en el templo de Jerusalén pero en realidad la profecía estaba refiriéndose al templo del cielo entonces imagínense Daniel él estaba contando los años para que se cumplan los setenta años para volver a su casa para restaurar su ciudad le faltaban más o menos diez a doce años y luego Dios le dice para que se purifique el templo faltan dos mil trescientos años ahora si se quedó mal Dios mío dijo que hemos hecho por eso es que en el capítulo nueve del versículo uno al diecinueve Daniel ora y le pide a Dios perdónanos por favor Señor por lo que hemos hecho y él se incluye perdónanos él dijo que cosa hemos hecho tan pero tan mal para que extienda tanto el tiempo de cautiverio dos mil trescientos años era demasiado para él poder entenderlo por eso se enfermó y eso es lo que él no podía entender si estos dos mil trescientos días hubiesen sido literales es decir no proféticos si hubieran sido dos mil trescientos días literales hubieran sido más o menos seis años y cuatro meses lo cual hubiera sido una buena noticia para Daniel porque en vez de faltarle diez o doce años para salir de Babilonia les hubieran faltado solamente seis y se hubiera puesto muy contento pero el hecho de que Daniel se preocupó de esa manera quiere decir que él también interpretaba la profecía día por año ¿se dan cuenta? él la interpretaba día por año por eso se preocupó y yo me hubiera preocupado también y ustedes también así es ok ¿qué es lo que sucedió entonces? ya les dije que Daniel después de de esta visión se fue a orar capítulo 9 versículo del 1 al 19 pura oración perdónanos perdónanos en el versículo 21 dice así aún estaba hablando en oración es decir todavía no había terminado de orar cuando el varón Gabriel este ángel a quien había visto en la visión en la jazón del carnero y del macho cabrío al principio volando con presteza vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde dice ¿para qué vino Gabriel? veamos aquí versículos 22 al 23 y me hizo entender por fin ¿no? y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden que lindo ni bien empezó a orar Dios ya había dado la orden para que este ángel fuese a darle la respuesta a veces nosotros oramos y oramos y sentimos que Dios no nos contesta pero ni siquiera cuando ya hemos empezado a orar ya Dios tiene la solución pero es bueno orar porque te ayuda a volcar toda tu carga en Dios pero créanme que desde que empiezas a orar Dios ya tiene la solución igual con Daniel desde el principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado y tú también Daniel no es diferente a nosotros en ese sentido Dios amaba a Daniel tanto como te ama a ti y a mí y por eso tengo la plena seguridad de que cuando tú oras Dios ya tiene una respuesta porque Él te ama nunca pienses que no contesta lo que pasa es que a veces te dice que no y por eso dices no me contesta o vas a orar a Dios y le vas a decir por favor dame un Mercedes y porque no lo tienes dices que no te contestó no es que no te contestó es que te dijo que no eso es lo que pasa bueno al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende que cosa la amaré que cosa era la amaré Daniel 8 13 y 14 esa conversación entonces si esto termina en el versículo 23 el versículo 24 es la explicación de la amaré verdad lo que veamos en el versículo 24 en adelante es la explicación de que cosas son los 2300 días y lo de la purificación del santuario esa es la respuesta que estamos buscando veamos entonces la explicación en el versículo a partir del versículo 24 Daniel 9 24 y traten de ponerse en los zapatos de Daniel Daniel está preocupado porque piensa que faltan ahora 2300 años para volver del cautiverio ahora entonces el ángel va a aclararle a Daniel no 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 esos 2300 años no son para tu pueblo esa es otra cosa y lo primero que le dice es eso fíjense bien el ángel lo primero que dice es esto 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad en otras palabras Daniel no te preocupes de 2300 años 70 semanas que vienen a ser 490 años ¿verdad? 70 semanas son 490 días pero como son proféticos son 490 años ¿verdad? entonces Daniel no te preocupes 2300 años no es para ti ni para tu pueblo 490 años 490 años o 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación para poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos era un tiempo de prueba para el pueblo de Israel como nación escogida 70 semanas o 490 años es lo que he determinado le dice Dios para tu nación para tu pueblo para tu ciudad siguiente versículo dice sabe pues y entiende ahora le voy a decir cuando empiezan las 70 semanas que es lo mismo que cuando empiezan los 2300 años porque las dos cosas son lo mismo sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe que Mesías significa ungido de paso Jesús fue ungido en su bautismo habrá 7 semanas y 62 semanas ahí ya van 69 semanas ¿no? falta una semana o sea o sea el ángel divide las 70 semanas en 3 partes en 7 semanas luego 62 semanas y deja la última semana para el final dice se volverá a edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos y ustedes leen en la Biblia la historia de Nehemias van a ver que se construyó todo eso pero en tiempos angustiosos sigamos entonces qué cosa es ese decreto del que estaba hablando el ángel ese decreto para volver y restaurar no solamente el templo y la muralla sino toda Jerusalén como nación miren el decreto fue dado por el rey persa Artajerges primero en el séptimo año de su reinado lo pueden encontrar en Esdras 7 del 11 al 26 esto es en el año 457 antes de Cristo a diferencia de los decretos anteriores porque hubieron otros decretos uno fue de Ciro en Esdras 1 1 al 4 y 6 del 3 al 5 y de también del rey Darío en Esdras 6 del 1 al 12 el decreto de Artajerges explícitamente se preocupó por la ciudad de Jerusalén y no solamente por el pueblo judío y su templo este tercer decreto si cumplía todos los requisitos de la profecía restablecía a Jerusalén no solo como no solo el templo y la muralla sino a Jerusalén ya como nación y este último decreto se dio en el año 457 antes de Cristo de esta manera la promesa de Dios de restaurar a su pueblo del exilio la cual empezó a cumplirse a través de los decretos de Ciro y Darío fue completada por el decreto de Artajerges en el año 457 antes de Cristo ya tenemos la fecha de arranque en el año 457 antes de Cristo entonces se empiezan a contar los 2300 años y también se empiezan a contar las 2000 perdón las 70 semanas del año 457 así que vamos vamos a contar aquí del año 457 si contamos 70 semanas que son 490 años llegamos al año 34 después de Cristo esas son las primeras 70 semanas de los 2300 años 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad sigamos entonces el ángel había dividido esas 70 semanas en tres partes recuerdan sabe pues y entiende dice Daniel 925 que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén que fue en el año 457 ahí está desde esta orden que se da aquí habrá 7 semanas ahí están las 7 semanas luego 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos aquí están 7 semanas 62 semanas eso hacen 69 en total nos falta una semana que es esta última semana de aquí todo claro hasta ahora muy bien continuemos entonces que sucedieron en estos tiempos al final de los de las 7 semanas o 49 años literales se terminó de reconstruir Jerusalén luego vienen 62 semanas que nos llevan al año 27 después de Cristo es cuando se bautizó Jesús ahí se unge al santo de los santos a Jesús Jesús es bautizado al final de las 62 semanas y en el año 34 al final de las 70 semanas en el año 34 Esteban fue apedreado por los líderes judíos de esta manera la nación de Israel selló su tiempo de prueba como nación escogida y ahora el evangelio ya no fue dado a la nación de Israel a los judíos para que lo compartan con el mundo sino que el evangelio fue dado a la iglesia cristiana a los gentiles para que lo esparzan por el mundo porque la nación judía había fracasado como nación escogida no estoy diciendo que los judíos no pueden ser salvos estoy diciendo que la nación judía ya no era el pueblo escogido a partir del año 34 ahora el Israel espiritual la iglesia cristiana los hijos de Dios son los que tenemos que llevar el evangelio que pasó entonces después de las 62 semanas después de estas 62 semanas que pasó aquí en esta última semana la semana número 70 la biblia nos dice y después de las 72 perdón y después de las 62 semanas versículo 26 y 27 se quitará la vida al mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y por otra semana esa última semana se confirmará el pacto con muchos a la mitad de la última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda aquí dice que un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario eso pasó en el año 70 después de Cristo el general Tito de Roma vino y destruyó Jerusalén incluyendo el templo ese es el príncipe que había de venir dice aquí que por otra semana confirmará el pacto con muchos el mesías confirmaría el pacto con muchos Jesús mismo dijo en Mateo 26 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto dijo que por muchos es derramada para remisión de los pecados ese es el pacto su promesa de salvación que él vino a confirmar cuando murió confirmó su promesa desde Génesis 3 15 él había prometido que iba a venir iba a aplastar a la serpiente aquí está confirmando su promesa con muchos su pacto que hizo Jesús en la mitad de la semana aquí dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda como así bueno aquí está la mitad de la semana de la última semana una semana tiene siete días pero como son días proféticos vienen a ser siete años la mitad de la semana viene a ser tres años y medio que esto es lo que duró esto es lo que duró el ministerio de Cristo en la tierra se acuerdan tres años y medio luego él muere ¿por qué hace cesar el sacrificio y la ofrenda? porque todo sacrificio y ofrenda que se presentaba en el santuario solamente eran símbolos de aquel verdadero sacrificio que estaba por venir pero cuando vino Cristo él cumplió todos estos símbolos y ahora en vez de tener que matar un cordero para imaginarse que va a venir un salvador ahora lo único que había que hacer era recordar el sacrificio de Cristo que ya había sido dado por nosotros por eso él pone fin a las ofrendas por eso el velo del templo se rasgó de arriba para abajo para terminar toda ofrenda y sacrificio y rito ahora en la tierra ¿por qué? porque ahora empezaba el verdadero ministerio en el verdadero templo que está en el cielo por eso pone punto final a las ofrendas y sacrificios estas son las 70 semanas que estaban determinadas para la nación de Israel pero no se olviden el ángel está explicando los 2300 años de los cuales las 70 semanas son solo el comienzo esto es solamente para darnos cuenta que los 2300 años han empezado en la fecha correcta porque todas las demás fechas caen exactamente donde deben caer ahora si acá están las 70 semanas que ya vimos que terminan en el año 34 después de Cristo y si los 2300 años empiezan en el 457 si contamos 2300 años nos llevan al año 1844 de nuestros días si contamos 2300 años desde el 457 antes de Cristo cuando se da la orden de restaurar Jerusalén llegamos al año 1844 ¿y qué tenía que pasar allí? Daniel ya lo había dicho ¿no? hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado es decir en 1844 empezó la purificación del santuario celestial porque de la tierra ya no existía lo cual quiere decir que en 1844 también empezó el juicio de Dios porque es lo mismo el juicio de Dios y la purificación del santuario es lo mismo lo cual quiere decir que en 1844 también tenía que empezar la restauración de la verdad que había sido pisoteada por el cuerno pequeño o la iglesia papal ¿estamos de acuerdo? muy importante esta fecha ¿no? 1844 vamos a estudiar ahora qué hacía el sumo sacerdote en el santuario del desierto una vez al año en este día especial porque lo que sucedió en el cielo a partir de 1844 estaba simbolizado o representado por ese día especial llamado día de la expiación que se hacía una vez al año en el desierto la Biblia dice en Levíticos 16 29 y 30 en el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová y eso está pasando ahora desde 1844 qué tenemos que hacer nosotros afligir nuestras almas quiere decir estudiar nuestra condición con Dios analiza tu alma cómo estás con Dios no dejes que nada te distraiga mira bien cómo estás con Dios porque estamos viviendo el día del juicio antes que Cristo venga qué más dice acá versículos 33 y 34 y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación se hacía purificación del santuario se removían los registros de pecado del santuario y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos no algunos por todos los pecados de Israel obviamente solamente aquellos pecados que habían sido confesados porque si no los confesabas no podían ser transferidos al santuario si no los confesaban entonces el que no los confesó seguía cargando con su culpa y su pecado ¿sí? ¿qué sucedió entonces en el cielo al final de los 2300 años? ¿qué sucedió en el cielo a partir o qué viene sucediendo en el cielo desde 1844? la Biblia también lo dice Hebreos 9.12 ahora hablando del verdadero santuario y del verdadero sacerdote dice y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró Jesús una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención Jesús Jesús el verdadero sumo sacerdote entró en el templo del cielo eso es lo que sucedió desde que Jesús ascendió y empezó su ministerio en el lugar santo y a partir de 1844 en el lugar santísimo cuando empieza el juicio el día de la expiación o la purificación del santuario yo no sé qué dicen las traducciones que ustedes tienen la mía dice entró una vez para siempre en el lugar santísimo pero la traducción correcta debería ser en el santuario el original griego dice la palabra tajagia que significa los santos entró a los santos o a los lugares santos no especifica a este o al otro entró en general al santuario para interceder por nosotros eso es lo que sucedió a partir de 1844 Jesús está en el lugar santísimo Hebreos 9 23 y 24 dice fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos ¿por qué? porque las cosas de la tierra se purificaban simbólicamente con sacrificios animales pero las cosas del cielo que son las verdaderas se purifican con la sangre del mismo Cristo porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios la purificación del santuario no era lo que se hacía diariamente ¿recuerdan? solo se hacía una vez al año y la purificación del santuario como ya hemos descubierto empezó en 1844 ¿y dónde se hacía la purificación del santuario? en el lugar santísimo quiere decir que desde 1844 Jesús está en el lugar santísimo haciendo una obra especial de purificación de juicio a la vez que se hace la mediación por nuestros pecados también porque en el santuario de la tierra en el día de la expiación en el día del juicio que se hacía una vez al año también se ofrecían las ofrendas de día y de tarde por los pecados es decir siempre podemos seguir confesando nuestros pecados a Dios hasta que Cristo salga del santuario celestial bueno ¿qué pasa entonces cuando Jesús termina el juicio? ¿qué pasa cuando termina el juicio de Dios en el santuario celestial? opuesto de otra manera ¿qué pasa cuando Jesús termina su ministerio en el lugar santísimo? miren lo que dice Apocalipsis 22 del 10 al 12 y me dijo no seyes las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca si estudiamos esta profecía se refiere al tiempo del fin del tiempo de gracia el tiempo para que Jesús salga del santuario del lugar santísimo está cerca dice aquí ¿qué es lo que pasa cuando termina el juicio? versículo 11 dice el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía es decir el destino de todos quedará sellado cuando Jesús termina su obra en el lugar santísimo y no es que hay una fecha especial en el que Jesús dice bueno llegamos a la fecha si te arrepentiste o no ya es tu problema no es así el día en que todos los seres humanos tomen su decisión final a favor o en contra de la verdad terminó el tiempo de gracia y Dios sabe cuál será ese día nosotros no pero en cierta forma ese día depende de nosotros cuando tomemos nuestra decisión pero la verdad es que cuando llega ese día el destino de todos quedará sellado no porque Dios te impone tu destino sino porque tú lo decides y quedará sellado y el que es justo sigue siendo justo el que es injusto sigue siendo injusto y qué pasa después inmediatamente después el siguiente versículo versículo 12 dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra porque viene pronto porque ya no tiene más que hacer en el cielo porque ya terminó el juicio y ustedes creen que Jesús va a demorar un segundo más del que debe no cuando termine su obra empieza a ponerse sus vestiduras de rey para venir a recogernos mientras tanto caerán las plagas si es verdad pero estaremos sellados con la protección de nuestro Dios entonces en 1844 empezó el juicio empezando por aquellos que ya están muertos pero se revisan las obras de los que ya están muertos se revisa lo que hicieron cuando estaban en vida las decisiones que tomaron los pecados que confesaron todo eso se revisa y se va por cada nombre empezando desde Adán Eva Abel Caín todos ellos los que alguna vez se entregaron al Señor algunos se mantuvieron firmes otros se apartaron del Señor es decir algunos nombres serán borrados del libro de la vida otros permanecerán escritos allí y muchos pecados de aquellos que hayan sido fieles a Dios serán removidos de los registros y nunca más nos acordaremos de ellos pero llegará un momento en el que Dios empezará a juzgar a los que estemos vivos cuando termine con todos los que estaban muertos tiene que empezar con los que quedan vivos y cuando termine el juicio de los vivos entonces Él ya termina el juicio ¿será que ya empezó el juicio de los vivos? ¿por qué están con miedo algunos? déjenme decirles que hay tengo fuertes razones para decirles que no todavía no empezó y la razón es muy sencilla cuando Dios juzgue a los vivos de acuerdo al resultado vas a recibir o el sello de Dios o la marca de la bestia ¿verdad? si eres fiel a Dios y Él te juzga recibes el sello de Dios pero si rechazaste a Cristo y aceptas los mandamientos humanos vas a recibir la marca de la bestia pero sucede que la marca de la bestia se le pone a los que adoraban dice la imagen de la bestia y como la imagen de la bestia todavía no ha terminado de ser formada entonces todavía no puede empezar el juicio de los vivos pero muy pronto cuando la imagen de la bestia se termine de formar empezará el juicio de los vivos y de acuerdo a la decisión que tú tomes recibirás o la marca de la bestia o el sello de Dios y cuando todos hayan decidido termina el juicio de los vivos y qué cosa es la imagen de la bestia tienes que venir el viernes ahí vamos a hablar de eso no vas a faltar no pero hay que venir todos los días porque para entender lo que es la imagen de la bestia tenemos que haber escuchado los otros temas ok bueno sigamos entonces sucede que por los años mil ochocientos treinta este granjero bautista William Miller empezó a estudiar el libro de Daniel y Dios había prometido ¿no? que el libro de Daniel tenía que ser sellado dice hasta el tiempo del fin y como ya en la época de William Miller era el tiempo del fin entonces el libro de Daniel empezó a desellarse empezó a ser abierto al entendimiento de los que estudiaban ese libro y William Miller empezó a entender estas profecías estudió Daniel dos Daniel siete Daniel ocho y cuando llegó a Daniel ocho catorce dice hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado se puso a estudiar y comenzó a contar los días y encontró la fecha de inicio cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo donde el decreto de Artajerje se dio comenzó a contar los días y finalmente después de algunos ajustes ahí llegó al año mil ochocientos cuarenta y cuatro el gran problema es que existía una tradición en su época y la tradición era que la gente pensaba que el santuario era la tierra y ahí está el peligro de seguir tradiciones humanas que te llevan a grandes confusiones todos pensaban todos enseñaban que el santuario era la tierra nadie se había fijado en la biblia que había un santuario en el cielo que era el santuario el templo verdadero de Dios entonces cuando la biblia decía hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado William Miller dijo la única manera de que la tierra sea purificada tiene que ser con la venida del señor Jesús comenzó a contar los días llegó a mil ochocientos cuarenta y cuatro exactamente a la fecha del veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro y empezó a predicar que Jesús vuelve el veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro y cuando la gente estudiaba la profecía y calculaba la fecha decía sí es exacto no hay error y en verdad tenían razón porque el cálculo de la fecha era correcto pero el evento estaba equivocado no es que venía Jesús es que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo para empezar el juicio o la purificación del santuario y entonces ya se imaginarán la gente al escuchar ese mensaje de que Cristo viene en esta fecha empezó a prepararse la gran mayoría empezó a prepararse por por miedo por conveniencia no por amor muchos otros vendieron sus tierras ayudaban a otros con su dinero a salir de deudas vendían todo lo que tenían estaban listos para recibir al Señor pero que tal chasco se llevaron no cuando ese día veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro miraban al cielo pasaban las horas no se veía nada llegó las doce de la medianoche y Jesús no apareció se chasquearon terriblemente un gran número de creyentes al ver que Jesús no volvió se voltearon contra los que habían predicado el mensaje y les decía ya sabíamos que ustedes estaban equivocados yo nunca creí en esta venida del Señor Jesús y empezaron a burlarse a ridiculizar se abrieron del movimiento que esperaba el pronto regreso de Jesús empezaron a burlarse de ellos pero solo un grupo quedó fiel al Señor al Señor solo un grupo difícil momento para este grupo porque no podían entender habían experimentado la mano y la dirección del Espíritu Santo en su estudio de la Biblia habían llegado a la fecha correcta no entendían que pasa porque Dios nos está defraudando tremendo chasco pero no se desanimaron ellos sabían que había alguna explicación y no se no se no se apartaron de su fe hasta estar seguros de encontrar la respuesta Apocalipsis 10 muestra que este chasco tenía un propósito recuerden quien está al control Dios y Dios tenía un propósito Dios permitió que esta gente se chasqueara que pasara por esa experiencia amarga miren recuerden lo que dice Daniel 12 4 pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin es decir nadie tiene que entender estas profecías hasta el tiempo del fin Daniel era un libro cerrado al entendimiento porque su mensaje era para los tiempos del fin un libro cerrado pero ahora en Apocalipsis 10 encontramos el libro pero abierto en Apocalipsis 10 versículos 1 y 2 dice vi descender del cielo a otro ángel fuerte versículo 2 tenía en su mano un librito abierto este esta frase un librito abierto es en el griego es un pasivo perfecto participio que en realidad se debería traducir así tenía en su mano un libro que había sido abierto no sé si entienden la diferencia aquí un libro abierto puede ser un libro que siempre estuvo abierto pero un libro que había sido abierto te da a entender que antes estaba cerrado y esa es la traducción exacta era un libro que había sido abierto ¿por qué? porque era el libro cerrado de Daniel ahora en el tiempo del fin está abierto y esto es lo que tenía el ángel en su mano y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra dice y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces este era un mensaje universal tremendo para tierra y mar cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir dice Juan pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas de los siete que los siete truenos han dicho y no las escribas sería esta la explicación a los dos mil trescientos días y al gran chasco que iban a pasar los seguidores de Dios y por eso Dios le dijo a Juan no lo escribas porque esta verdad en el tiempo de Juan no debía ser entendida todavía porque Juan no vivía en los tiempos finales por eso es que la mantuvo sellada Dios le dijo no escribas lo que escuchaste Dios tenía un propósito él quería que su pueblo pase por un gran chasco y por eso mantuvo silencio en los días de Juan entonces esta profecía no tenía que ser entendida aún versículo 8 apocalipsis 10 8 la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel que interesante que hizo Juan dice aquí entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre este era el mensaje de Daniel 8 14 de que Jesús volvía en 1844 era un mensaje dulce cuando lo recibes pero cuando te das cuenta que no vino es amargo en tu vientre Juan experimentó ese chasco que aquellos hijos de Dios experimentarían en 1844 que chasco no linda noticia Jesús viene Jesús viene pero no vino tremendo chasco amargo en el vientre que pasó entonces versículo 11 y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes o sea una vez que se le permite a Juan pasar por esa experiencia amarga se le dice ok ahora que has pasado por esa experiencia es necesario que profetices o que prediques otra vez a quienes a pueblos naciones lenguas y reyes a todo el mundo es necesario que profetices otra vez porque otra vez quien profetizó primero para profetizar o predicar otra vez tienes que haber profetizado o predicado primero quien profetizó primero los ángeles o seres humanos seres humanos estaban predicando pero había un error en el mensaje ¿cuál era el error? ¿la fecha? la fecha estaba correcta la interpretación del evento Jesús no estaba volviendo a la tierra sino estaba empezando el juicio en el cielo entonces ahora se le dice a Juan es necesario que prediques otra vez pero esta vez predícalo correctamente con el correcto mensaje del santuario en el cielo que la gente todavía no conoce tenemos que restaurar esa verdad en otras palabras del santuario que ha sido pisoteada por el cuerdo pequeño tienes que predicar otra vez ¿a quien se le da la orden de profetizar o predicar otra vez? ustedes dirán a Juan no a Juan se le hace pasar una experiencia que simboliza la experiencia de aquellos que realmente pasaron por el chasco en realidad la orden de predicar otra vez se le da a aquellos que pasaron por el gran chasco en 1844 prediquen otra vez y prediquen esta vez la verdad cuando Jesús no vino como ya les dije muchos abandonaron este movimiento que predicaba que Cristo venía pronto Dios quería probar en realidad quienes le eran fieles incluso después de experimentar un chasco Dios quería saber quienes me siguen a mi por interés y quienes me siguen a mi de verdad los que lo seguían por interés cuando Jesús no vino dijeron ah ya sabía que eso era mentira pero los que le seguían de verdad aunque se chasquearon aunque no entendían dijeron no vamos a continuar estudiando y orando y clamando al Señor hasta poder entender que ha pasado aquí porque ellos si amaban a Dios es decir Dios quería escoger a un grupo de personas que lo amaran de verdad y no por interés para decirles a ellos yo quiero que ustedes restauren la verdad que ha sido pisoteada por el cuerno pequeño recuerdan que la verdad tenía que ser restaurada en la mente de los hombres y eso sucedía cuando empezaba la purificación del santuario y que la purificación del santuario empezó en 1844 entonces no tenía Dios que levantara un grupo de gente en 1844 también para purificar su verdad para restaurar la verdad para predicar la doctrina del santuario y otras verdades que habían sido pisoteadas por el cuerno pequeño durante la edad media por eso levantó Dios a un pueblo especial y para eso tenía que filtrar por así decir a todas esas personas que lo seguían por interés esos no quería Dios quería aquellos que lo iban a seguir pase lo que pase y a esos les dijo es necesario que prediques otra vez a muchas naciones tribus lenguas y pueblos y reyes Dios quería probar quienes le eran fieles es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos naciones lenguas y reyes es decir dos cosas sucedieron en 1844 una sucede en el cielo la otra en la tierra en el cielo empieza el juicio de Dios y empieza a investigar no es cierto desde Adán todos los que alguna vez entregaron al Señor y a la vez la purificación del santuario celestial porque los pecados empiezan a ser removidos de los registros del cielo y en la tierra Dios levanta a un pueblo un movimiento para que para predicar el mensaje final antes que Cristo vuelva y ese mensaje iba a restaurar la verdad que había sido pisoteada por el cuerno pequeño o sea tenía Dios que levantar en 1844 un pueblo especial para un tiempo especial con un mensaje especial ¿verdad? como resultado de esta amarga experiencia un grupo de personas que había estado esperando el regreso de Jesús con ansias a pesar de que estaban chasqueados se dedicaron a orar y a estudiar la palabra de Dios con mucho fervor tratando de que Dios les revele lo que había sucedido finalmente por gracia de Dios Dios les revela a ellos la verdad del santuario descubrieron en la Biblia que había un santuario en el cielo descubrieron en la Biblia que el santuario no es la tierra sino que el santuario es un templo que existe en el cielo descubrieron que Jesús no venía a la tierra sino que pasaba al lugar santísimo para empezar el juicio entendieron verdades como el sábado séptimo día y otras verdades que habían sido pisoteadas por el cuerno pequeño o la iglesia papal durante la edad media este grupo de fieles estudiosos de la Biblia fueron conocidos eventualmente como iglesia adventista del séptimo día en el año mil ochocientos sesenta y tres se formaron oficialmente a partir de ese chasco en mil ochocientos cuarenta y cuatro surgió el movimiento de la iglesia adventista del séptimo día que interesante ellos los adventistas del séptimo día surgen como resultado de la orden es necesario que prediques otra vez para que como ya dijimos para restaurar la verdad de Dios que había sido pisoteada y predicarla al mundo entero antes del pronto regreso de nuestro señor Jesús es decir el pueblo adventista es un pueblo levantado por Dios para predicar el último mensaje que estamos predicando en estos días el último mensaje realmente es relevante lo que se predica porque si no lo estamos haciendo hemos perdido nuestra identidad ya nos olvidamos de quienes somos y de donde venimos y para que existimos si te olvidas de quien eres perdiste tu misión si un enfermero se olvida de que ese enfermero perdió su misión de sanar vidas si tu te olvidas quien eres vas a perder tu misión y vas a terminar siendo un cristiano más que no tiene el mensaje pertinente para estos días y ahora quiero hacerles una invitación en nombre de Cristo Jesús y como yo les dije al inicio esta invitación es para valientes yo le ruego al señor que ponga en tu corazón el deseo de seguirlo la pregunta es ¿te gustaría ser parte de este movimiento final que Dios levantó a partir de 1844 para predicar la verdad y restaurar la verdad pisoteada por el cuerno pequeño antes que Cristo venga pronto esta no es una invitación simplemente para que pertenezcas a la iglesia adventista del séptimo día no es solamente eso porque acuérdense que tu nombre puede estar escrito en la lista de miembros de una iglesia pero no en el libro de la vida del cielo la invitación la invitación es para que tú realmente formes parte de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida aquellos que se unen a ese pueblo que Dios levantó en 1844 para predicar sin temor ese último mensaje con amor a un pueblo a un mundo que está muriendo sin la verdad yo no sé de dónde vienes cuál es tu afiliación religiosa pero sea quien seas vayas donde vayas te gustaría ser parte de este movimiento que Dios levantó para restaurar su verdad te gustaría ser parte de aquellos que predican la verdad y el último mensaje antes que Cristo vuelva y si es así yo quisiera pedirte si eres valiente para pararte por Cristo Jesús así como Él lo fue para morir por ti que te pongas de pie en señal de aceptación yo no sé los planes que Dios tenga para ti en el futuro tal vez puedes estar diciendo ahora pero si me pongo de pie qué significa qué tengo que hacer mira no te preocupes por lo que tengas que hacer después simplemente dile al Señor Señor aquí estoy no sé qué significa que tenga que hacer después pero lo que sí te digo es que quiero ser parte de aquellos que prediquen el último mensaje ya después tú me dirás qué hacer si tengo que pertenecer a una iglesia está bien pero el primer paso es Señor aquí estoy yo quiero formar parte de ese grupo especial si el Señor te dice que es esta la iglesia pues esta es la iglesia pero da ese primer paso realmente voy a orar con una alegría en mi corazón porque por la decisión que están haciendo todos no es fácil muchas veces significa ir contra la corriente muchas veces significa ser el raro el diferente Jesús también fue diferente y si Él lo hizo por ti ¿por qué no hacerlo por Él? ¿qué cosa usará Dios para restaurar su verdad? tú puedes ser parte de esa respuesta tú puedes ser parte de ese pueblo remanente que llevará el último mensaje y que ya está llevando el último mensaje a esta tierra Satanás está muy preocupado si hay un pueblo que Él quiere atacar es ese pueblo que lleva el último mensaje quiere que el pueblo de Dios pierda su identidad quiere que el pueblo de Dios se identifique con el mundo de tal manera que se olviden de quienes son y que empiecen a predicar cualquier otra cosa menos el mensaje que Dios nos pidió predicar vamos a orar para que Dios mantenga nuestras decisiones firmes a Él ok inclinemos nuestros rostros querido Padre nuevamente venimos a Ti humildemente para poner nuestras vidas en Tus manos porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro solo Tú sabes pero sí podemos tener control del presente y por eso hoy venimos a Ti para decirte que queremos ser parte de este pueblo remanente el pueblo levantado por Ti desde 1844 para restaurar la verdad que el cuerno pequeño echó por tierra para predicar el último mensaje antes que Tú vengas esas doctrinas especiales del santuario el mensaje de los tres ángeles tu segunda venida el estado de los muertos el día sábado todas esas verdades que fueron restauradas ayúdanos a predicarlas con amor en nuestro corazón bendícenos Señor ayúdanos a no tener temor porque yo sé que el diablo tratará de desanimarnos de alguna manera u otra pero aunque nos amenace con quitarnos nuestros trabajos con malograrnos nuestras relaciones personales con quitarnos la salud con hacer lo que sea con nosotros ayúdanos a ser firmes como Daniel y sus amigos y decir aunque me pase lo que me pase yo voy a ser fiel a Dios y aquí estamos Señor en tus manos haz con nosotros lo que tú quieras te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén pronto Jesús volverá Amén 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 Gracias.